Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Ya se confirma cómo se conformará el cuerpo técnico del nuevo DT de la selección, Rubén de la Barrera, Juan Carlos Serrano, entre otros nombres aparecen en la lista. Tigana, DT de Alianza, comenta lo siguiente sobre los convocados. Primero es Alianza y después la selección. Golazo de chilena de Jairo Enríquez en la USL. Y por supuesto resumen de legionarios que tuvieron participación y también recordando que el día de hoy la selección femenina se enfrenta ante Martinica. Esto de cara a la clasificación a la Copa Oro. Y también estaremos escuchando rueda de prensa de las jugadoras de la selección. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos hablando de cómo se conformará el nuevo cuerpo técnico. Y es que diario El Salvador confirmó que Juan Carlos Serrano, actualmente seleccionador sub-17, será asistente técnico de la selección mayor o de Rubén de la Barrera. No se descarta que en el camino pueda haber otro asistente que provenga del círculo de la primera división. O sea, que esté trabajando en la primera división. Por otra parte, Mario Villatoro, de Once Deportivo, trabajará en la preparación física del azul. Luego, Adolfo Mel Menéndez lo hará en la preparación de guardametas. También comentar que Rubén de la Barrera estuvo observando algunos partidos de la liga local ya en estos días que arribó al país. Estuvo en algunos minutos en el estadio universitario para ver el encuentro de Santa Tecla y Once Deportivo. También estuvo observando el Clásico Nacional entre Faz y Águila en el estadio quiteño. Junto a él estuvieron Diego Gama, el coordinador o director deportivo de selecciones. También parte del cuerpo técnico que hemos mencionado, como Pablo Rodas y Juan Carlos Serrano. Y por otra parte, como representante de la primera división, estuvo acompañado del presidente Samuel Galvez. Esto cuando estuvo observando el partido de Faz versus Águila. Pasamos a la siguiente noticia y es que el técnico de Alianza dejó picantes declaraciones pospartido. Y es que cuando le estaban consultando después del partido, dijo lo siguiente. Primero es Alianza y después la selección. Los felicito, pero también me complica porque más de uno llega resentido. Pero no voy a oponerme, comentaba. La verdad es que estas declaraciones uno puede entender desde el ámbito. Soy hincha, estoy trabajando con este equipo. De diferentes maneras y como cuerpo técnico. Pero sí que las declaraciones no son nada atinadas. La selección nos representa a todos. Les guste a unos o no les encanta la idea, pero nos representa a todos. Nos unifica como país y básicamente es el peldaño de nuestro fútbol, de la liga local. O sea, mostrar todo lo mejor que tenemos en una selección y poder clasificar, etc. Entonces que salga un técnico a decir que primero es tu club y luego la selección. Acondicionar a los jugadores desde ese discurso no me parece la manera correcta. A ver, si tú dices, bueno, tu club es importante al igual que la selección porque eso te permite dar el paso. Así que no te escondas, ven con todo, juega, etc. Creo que cambia. Pero esta manera de siempre estar en constante disputa entre los equipos locales y la selección. A mí la verdad es que no me agrada y no me parecen nada correctas las declaraciones. Y esto no es en contra del equipo de Alianza ni de sus afirmanos. Esto netamente es una crítica al técnico y a las declaraciones que ha emitido. Lo dije a ellos, aquí primero es Alianza, después la selección. En este partido se lo dije, cuidadito con andarse cuidando, ¿verdad? Porque eso pasa a veces. Cuando son llamados a la selección, pues un partido anterior, creo que se cuidan para no faltar. Primero es el equipo, yo creo que eso tienen que saberlo ellos. Y bueno, yo como les dije, los felicito por haber sido llamado a la selección. También me complica porque el hecho de que ellos vayan y trabajen siempre es por demás que alguien me haya resentido. Pero no me voy a oponer. Ellos van a estar ahí. Vamos a ver cómo recomponemos. Ustedes ven son muchos jugadores los que mal. Y nosotros en un plantel de 21 en este momento. Me quedo con 13 jugadores para trabajar. Tengo que recurrir a los jóvenes de reserva. Creo que es de mi parte. Pasamos a la siguiente noticia. Estaremos hablando del golazo de chilena que marcó Jairo Enríquez en la USL. Y es que el Colorado Springs se enfrentaba al Sacramento Republic. Vencieron dos tantos a cero. Jairo no fue titular. Pero sí que ingresó al minuto 62 y después marcó pedazo de gol. Acá estaremos dejando imágenes del partido. Estaremos revisando algunas participaciones de legionarios. Nos vamos hasta la Liga Tica porque Cristian Martínez fue titular con Cartaginés. Que ganó dos tantos a uno a Guanaz Cateca. Y sigue posicionándose bien en los primeros lugares de la Liga de Costa Rica. Y Liga Alajuelense se enfrentó a Santos de Guapiles. Goleando cuatro tantos a cero. Por su parte y sorpresivamente. León Mengíbar no fue considerado en este partido. En este partido ni siquiera estuvo en el banquillo de Alajuelense. Y Climaco sí que apareció. Estuvo convocado con Santos. Aunque no sumó minutos. También atentos que el día de hoy la selección juega 24 de septiembre. Hoy a las 5 de la tarde en el Estadio de las Delicias. Se va a enfrentar ante Martínica. Esto por clasificar a la Copa Oro. La general vale 6 dólares. Tribuna 12 dólares. Así si quieren apoyar ya saben. Pueden ir a ver a la selección en vivo y en directo. Y por último estaremos dejando la rueda de prensa. Que dijo el entrenador y los jugadores. Previo a este partido de la selección femenina. Profesor Eric Acuña y seleccionado Brenda Seren. Por favor levantemos la mano para el inicio de las preguntas. Adelante. Buenas noches. A mitad de semana ganaron de visita 3-0 en Nicaragua. Que es un resultado que parece que... El resultado de visita en Centroamérica parece que está al alcance de pocas elecciones. Del Salvador en ese momento. ¿Qué hace diferente a la selección que usted dirige? En realidad tenemos un equipo muy compacto y un equipo muy robusto. En todas sus líneas tenemos un trabajo de nada. Que ha salido a seguir al sistema. Y que... Y que... Ha salido a desarrollar el sistema como tal. El sistema funciona. Hemos dado cuenta de que el sistema funciona. Y la cantidad de partidos que se han ganado. Hemos llegado a 50 partidos oficiales con las 4 selecciones. Y tenemos más de 42 partidos ganados. Entonces creo que eso es lo que está en el momento de ver con esto. Pero si me preguntaras. ¿Cuál es la razón principal? Yo no lo he ocupado en el momento. Su proceso tiene medalla de oro sub-17, sub-20 y centroamericanos en el Caribe. No sé si es un... O sea, usted lo considera como un ejemplo de que se pueden obtener resultados siguiendo procesos en El Salvador. Yo creo que sí. O sea, también no considero un ejemplo de que considera la selección femenina en el momento. O sea, considero selección femenina. O sea, no... No gusta compararlo con nadie porque... No estamos aquí para compararlo con nadie. O sea, nosotros tratamos de hacer un trabajo. Gracias a Dios inició el trabajo, se inició el proceso como una de la edad de oro sub-15. La edad de oro sub-15 que no ha limitado por nada. Porque eso me voy a explicar en su momento. Una de la edad de oro sub-17, una de la edad de oro sub-17. Yo creo que es por el momento la que más brillo ha tenido. Porque se le gana una semifinal a Costa Rica y una final a Panamá. Equipos que tienen muchísimo más tiempo de trabajar que vosotros. Lo más grande es que somos selecciones que tienen 18 años que deben de trabajar. Nosotros estamos apenas a ganar en el tercer año. Entonces fue muy bueno. Irmales increíbles que nos hacen 3er cada día. Yo creo que... Como he dicho en otras ocasiones. Y bueno, la edad de oro sub-17 que en realidad nos subo a poco. Pero estamos subiendo los videos de haberlo alcanzado. Yo siempre digo que lo que necesita el fútbol femenino no son parte de lo importante. La gente se da cuenta que es fútbol. No es fútbol femenino ni más fútbol femenino sin fútbol. Y a ustedes la van a comparar ahora. Pero ¿qué tiene que entender justamente la afición al público salvareño sobre la selección femenina? Es decir, como...